Son las 7.28 de la tarde, ahora menos en las Islas Canarias. Es imagen en directo de Barcelona. Miles de personas a esta hora manifestándose en el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. Aquí arranca España Directo. Muy buenas tardes y bienvenidos a España Directo. Esto es lunes 1 de octubre, jornada de movilizaciones en Cataluña, justo hoy cuando se cumple un año de ese referéndum ilegal. Y a esta hora, como hemos dicho, miles de personas participando en una manifestación media moreno en las calles de Barcelona. Una manifestación que transcurre según lo previsto y que está viviendo ahora el punto álgido de esta convocatoria. Como veis, esas son las urnas del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre que están entrando ahora mismo al Parc de la Ciudad de Illa, justamente donde se encuentra el edificio del Parlamento. Aquí se espera que el presidente Orra reciba a esos representantes de la manifestación de varias edades y que vienen aquí desde varios territorios de Cataluña. Como veis, este es un momento, digamos, uno de los momentos más importantes de esa manifestación, convocada por la plataforma del 1 de octubre. Una plataforma formada por varias entidades soberanistas, como la Asamblea Nacional Catalana, Omnium Cultural o los autoderobinados CDR. Es, digamos, una de las convocatorias más importantes de este día, pero no la única, sí la más multitudinaria. Quiero que veáis cómo ha transcurrido la mañana en Barcelona. Así despierta un barrio de la periferia de Barcelona, Calma. Su estación de metro casi vacía. Aquí el 1O se vive así, como un lunes cualquiera. Estos pasos transcurren con la intriga de qué encontraremos en el centro. Ya en Plaza Cataluña, esta es la situación. Por aquí pasa una de las principales manifestaciones del día, la de los universitarios. Caminar hoy por aquí con una maleta no debe ser fácil. No, 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 mucho menos. Más allá de lo que es la movilidad en la ciudad, ¿todo normal? Sí, todo bien, perfecto. ¿De dónde vienen? De Argentina. De Argentina, venían a hacer turismo. Cuba. Sí, venían. ¿Y de Cuba? Sí. ¿Es la primera vez en Barcelona? Sí. ¿Se han encontrado directamente con esta marcha? Sí, hace dos días estamos y sí, nos encontramos con esto. Casi eso y otra atracción turística en la ciudad. De hecho yo le iba a tomar video ahora para que me quedara como algo turístico. Y así es, los turistas que encontramos teléfono en mano incorporan este momento a su galería de recuerdos en la ciudad. En la plaza San Jaume, donde se encuentra el edificio de la Generalitat, medios nacionales y extranjeros esperan la llegada de la protesta. Gayle, graba para las universidades inglesas. Llegaron hace días para tratar el contexto de este 1 de octubre. Su opinión, sorprendidos, dice. Estamos con vosotros, literalmente concluye. Sí, Arrachaldeón, desde primerísima hora de a las 7, los CDR tenían ya tres convocatorias realizadas a última hora de ayer. ¿Sois compañeros de Radio Escuadi? Sí, así es. Llegamos ayer y nada, estaremos hasta el final del día para cubrir todo lo que pase hoy. ¿Y esta carpa que hay fuera, tiene algo que ver con vosotros? Son de la televisión, ETV. De ETV también. Que están haciendo un programa especial esta mañana aquí. Nos alejamos del centro ahora. Esta es la Escuela Ramón Llull. Hace justo un año fue uno de los colegios electorales del referéndum. Hoy se han sumado a la conmemoración de la fecha con lazos amarillos, flores y fotografías. Aunque dentro del centro educativo se respira normalidad. Algunos, como Dani, tienen el recuerdo muy vivo de ese día. ¿En persona estuviste allí? Sí, porque yo vivo cerca aquí a dos calles. ¿Y qué viste? ¿Cómo lo viviste? Pues muy triste por todo lo que pasó. Más o menos normalidad en las calles, ¿no? Sí, ahora por aquí se ve normalidad. Me imagino que por otros puntos de la ciudad puede haber también concentración y esta cosa. Y así se vive este 1 de octubre, marcado, como ven, en el calendario de la ciudad. Y en este momento volvemos al Parque de la Ciudadela de Barcelona. Miriam Moreno, la manifestación tiene previsto acabar en el Parlamento. Esto que veis es imagen en directo del Parque de la Ciudadela, pendientes de nuestra compañera Miriam Moreno. Ya han visto que no es fácil esa conexión. Trataremos de recuperarla a lo largo del programa. Porque volvemos a Barcelona, pendientes de esa manifestación que recorre sus calles. Miriam Moreno, justo en el día en el que se cumple un año del referéndum ilegal del 1 de octubre. Una manifestación que ha transcurrido, que sigue transcurriendo con total normalidad, aparentemente sin ningún altercado. Y a la espera de que tengamos datos oficiales, podemos hablar de cientos, quizá de miles participantes. Nosotros estamos en el Parque de la Ciudadela, no sé si podéis ver a mi espalda, que todavía es unir y venir de manifestantes que se acercan hasta el Parlamento. El presidente Torra está a punto de recibir las urnas que esos manifestantes llevaban en volandas, como de manera reivindicando de alguna manera el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. El pistoletazo de salida de esta manifestación se ha vivido a las seis y media de la tarde, cuando en la Plaza Cataluña, en el epicentro de la ciudad, se ha desplegado una macro pancarta de unos 15 metros, en la que podía leerse en inglés que el derecho a la autodeterminación es un derecho humano. De esta manera se pone punto final a los actos conmemorativos del 1 de octubre. Eso sí, para esta misma noche también se prevé una cacerolada popular. Van a tener más información en la segunda edición del Telediario. Muchísimas gracias. Miriam.